Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos. Y este jugador deja a Santos Laguna y es nuevo refuerzo del Municipal de Guatemala. Después de no ser considerado por Santos Laguna para este torneo clausura 2022 de la Liga MX, Jesús Isijara se convirtió en nuevo refuerzo del Municipal de Guatemala para la próxima campaña. A través de sus redes sociales, el conjunto municipal anunció la contratación de Isijara, quien llega recomendado por José Saturnino Cardoso y firmó por un año con el conjunto rojo. De cara al clausura 2022, Municipal oficializa la contratación de su cuarto y último extranjero que ha quedado ligado a la institución roja por un año, un futbolista de nacionalidad mexicana sugerido y avalado por el estratega José Saturnino Cardoso. Se trata de Jesús Antonio Isijara, Rodríguez de 32 años de edad, que juega principalmente como extremo derecho y llegará procedente del Club Santos Laguna de la Primera División en México. En el Apertura 2021 con Santos Laguna, Isijara disputó un total de seis encuentros, en los cuales acumuló apenas 217 minutos de juego.